Ni Filipe Bacer, ni Beto Ortiz, ni Mónica Delta, ni Mavi La Huerta, ni René Gastelumendi, ni ninguno puede adueñarse y decir lo que le conviene, condenar a ciudadanos y ocasionar que exista más indignación en el pueblo peruano. Esa es una realidad. Y regresando al señor Víctor Sanabria, actual general de la jefe de la región policial de Lima, quiero decirle que revise su reportaje del año 2018, donde él mismo decía que sí, que era muy probable de que la policía hubiera estado usando canicas. Además, queremos decirle a todos los canales, incluyendo este canal de Huila, que la vida de todo ser humano vale. Y que en la Plaza San Martín se tuvo que recoger a un chico totalmente ensangrentado por sus compañeros. Los tuvieron que recoger. Ningún medio nacional cubrió esto acá en Lima, porque se podría decir muy bien que podían haber ido a otros lados, ¿no? Pero sin embargo, no se puede, pero sin embargo nadie fue, nadie informó. Tiene todo el derecho de informar, como lo vuelvo a reiterar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Señor Ramírez. ¿Puedo? ¿Puedes ayudar? No, no puedo. Estoy informando, señor Mayor de Comunicación, quinto problema. ¿Puedo hacer su identificación? Sí. ¿Está en el carro que nos está movilizando, señor? Tiene que sacar su identificación, por favor. Sí, voy a sacar mi identificación, mi DNI. ¿Por qué, señor? Estamos en esta emergencia. Sí, señor, pero el señor Víctor Sanabria está en el coche que nos está esperando. Pero por eso... Estamos en vivo, estamos en vivo. Pero no te preocupes. Véngase porque le digo a mi compañero que me lo pase por usted. ¿Por qué? ¿Lo puedo traer en el carro? No, no, no. Quiero identificación así en física. Estamos en el stand-by, pero queremos identificarla. Señor, mi DNI es mi identificación. Pero usted está grabando. También, en medio de comunicación, mire, señor, quinto poder. Está bien, pero quiero identificarla. Por eso, claro, la tengo. O si no usted quiere, no se preocupe, se lo manda por WhatsApp. No hay ningún problema, señor. No, 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 no. Le deseamos identificarla. ¿Es qué? ¿Cuál es la falta que estamos comiendo? No hay falta, si lo dice, quiero identificarla. Por eso, ahí está mi DNI. Usted me dice el permiso de un medio... Así es, y también aspreme y tengo que darle eso. No le puedo pasar porque está mi compañero, se iba a dar la vuelta porque no podía escasear. No, podemos decir, pero saque su identificación. Señor, en mi DNI está. No, yo no... Bueno, usted me quiere impedir. Si ahorita no tengo el credencial, ¿qué va a pasar? ¿Cómo usted demuestra el credencial? Lo tengo. No se preocupe porque yo lo voy a poner. Pero dígame, si en estos momentos... Por eso, señor. Pero si ahorita está en el coche, que nos está movilizando... Sí, ella tiene su DNI también. Porque lo hemos dejado, las mochilas, todas las cosas allí. ¿Cuál es el problema? No entiendo. No hay problema, señor, me quiero identificarla. Usted me dice que pertenece... No, usted me dice que pertenece un medio de comunicación... Medio de comunicación, quinto poder. Así es. Por eso me digo. Por eso mismo se lo vuelvo a reiterar. En estos momentos, no lo tenemos porque está en el coche que está dando vueltas. Sí, lo sé. No se preocupe. Pero no hay ningún problema porque está mi DNI. ¿Puede entrar a la reñez? Señor, usted me está identificando. Te repito, usted me dice que... Usted me está identificando. ¿Usted pertenece a un medio de comunicación? Particularmente, señor, la ley y la Constitución las ampara a la libertad de expresión. Estamos en estado de emergencia. Sí, y en el estado de emergencia el ministro Otárola ha explicado que no nos quitan la libertad de expresión. No se quitan la libertad de expresión. Entonces, no entiendo. Ya usted me identificó a medio de comunicación Quinto Poder. Pero por eso digo, ¿lo porto tú? No, yo lo tengo en este momento, señor. ¿Cómo demuestra usted? Pero... Se quedaron en el carro, pero lo tengo acá también. Claro que sí. Tiene que ser un... En el carro, señor. Pero igual, cuando quieres revisar, lo revisan por... Tú sabes que lo puedes revisar por internet también. Está que da vueltas mi compañero. Entonces, yo no entiendo cuál es el problema. ¿25? ¿82? ¿97? Lo vuelvo a reiterar, señor. ¿Tiene que estar con 5, 81? Ya, exactamente. ¿97, 84? Yo puedo tener... Pero oye, está mi ley y ustedes pueden comprobar quién soy yo. ¿No? Bueno. Estamos haciendo un reportaje sobre Philip Butter, sobre Willard, sobre sus declaraciones, que habló a un general de que deberían meterle una bala en la cabeza a los manifestantes. Eso es lo que estamos hablando, señor. Y lo que yo no entiendo... Alguien se debe fomentar la paz. Hay tantos patrulleros porque me he identificado, yo solamente estoy haciendo mi trabajo. ¿Por repetir su ley? ¿No? ¿25, 82, 97, 84? Claro que sí. Claro que sí, pero que ahora no puedo. Pero sí, tiene toda la razón. ¿Cuál es su licencia? Ya se le daba mi DNI al señor. Bueno, señores, como ustedes están viendo, por favor, a los de Asprey, comunicarse con el Ministerio del Interior. Porque no entiendo porque el señor, o el ministro Otaro, la dijo que la libertad de expresión que los medios de comunicación... Y sin embargo, imagínense, acá están viniendo, estoy entregando mi DNI. Ahí le está corribiendo con usted a su medio de comunicación, señorita. Le estoy pidiendo que saques la certificación como carnet. Pero ahí está. Así es, la señorita tiene que andar con su carnet. Exactamente. Y no le... Acá nadie está prohibiendo. Hay libertad de expresión. Pero como le digo, tiene que andar con su carnet. Exacto. ¿Y qué le he dicho yo? No, usted está manifestando otras cosas ahí en la tele. Pero si mire, señor, cuántos patrulleros. Yo solamente he venido a hacer un trabajo, nada más. Somos no, somos mujeres. Qué bueno, señor. Qué bueno. Me siento muy segura. Gracias. Gracias.